Embrión En los seres vivos de reproducción sexual, óvulo fecundado en las primeras etapas de su desarrollo. Aquello que constituye el origen de una cosa antes de crearse o constituirse o que está en su fase inicial y todavía no tiene las características que lo conformarán definitivamente. Suscríbete y dale a like para más vídeos.